El Estado de Derecho, la competencia justa, la transparencia y la confianza en las instituciones públicas son piezas clave para promover un desarrollo sostenible y equitativo en América Latina y el Caribe. Es por esta razón que desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos apoyando a las administraciones tributarias en nuestra región a implementar programas de cumplimiento tributario cooperativo. Estos programas fomentan la colaboración entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, especialmente las grandes empresas. En estos programas, la administración tributaria y los contribuyentes trabajan juntos de manera proactiva y transparente para identificar y resolver problemas de cumplimiento tributario antes de que se presenten las declaraciones de impuestos. Por ejemplo, pueden abordar la discusión anticipada de transacciones significativas, la interpretación de la legislación tributaria y el acuerdo sobre la aplicación de las leyes fiscales a situaciones complejas. Los programas de cumplimiento tributario cooperativo apoyan la creación de una cultura de cumplimiento voluntario y alientan la autorregulación por parte de las empresas. Además, incrementan la confianza en las instituciones públicas. El BID está trabajando con varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, para implementar estos programas a través de asistencia técnica, financiamiento y transferencia de conocimientos. Nuestro apoyo incluye la elaboración de un plan de trabajo y un cronograma de implementación, así como el diseño de los marcos jurídicos y los foros de discusión con los contribuyentes. También apoyamos aspectos como gobernanza, capacitaciones, intercambio de experiencias y evaluación de resultados. Con eso, estamos ayudando a construir una relación de confianza entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, instituciones que son esenciales para el desarrollo de nuestra región.